Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Inmobiliaria Brito y Asociados. En Inmobiliaria Brito y Asociados, no solamente nos dedicamos a captar y vender propiedades, somos amantes a la siembra y a la agricultura. Ahora, le presentamos el proyecto de berenjena que tenemos en nuestra finca y un cuarto corte de berenjena que acabamos de dar. Vean qué hermoso está todo esto. Y aquí está el corte que acabamos de tener. Y ahí están los sacos listos para llevarlo al mercado. En los próximos días, estaremos presentando nuestro proyecto de siembra y daremos algunos detalles más ampliados para los que estén interesados en desarrollar este proyecto en su finca. Tenemos técnicos capacitados para ayudarte a desarrollar tu proyecto en tu finca. Así que espera, espera pronto a la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!